No te muevas Quiero conservar este instante así Tu monto a la ventana como a contraluz Echada en el lecho queriendo mirar Los ojos profundos y el sol Detrás de tu cuerpo feliz Desnudo, desnudo ya es El día en que voy a partir No te muevas Si puede estar quieta la felicidad Si puede volverse de piedra el amor Convierte en estatuas los días y el mar Quizás te comprenda mejor O al menos conforme ya esté Repleto de piedra sin ser El día en que voy a partir No te muevas Y dime si es hora de irse a dormir Mañana me espera un sabor de mujer Lo tengo guardado en los ojos y sé Que un beso muy frío será El beso que no me darás Las noches, los días después Del día en que voy a partir